Qué importante es desde el momento en que te lo imaginas, ¿no? Y a mi madre eso, ¿no? Desde que he comprado el billete yo ya estoy viajando, yo ya estoy ahí, ¿no? Entonces qué importante es que entre todos cuidemos todas esas fases y que el viaje en avión no sea un trámite, sino un disfrute y que desde ese mismo instante estés tranquilo, disfrutes del viaje y, bueno, mire, pensando en tu destino.